La modelo Kate Moss está de enhorabuena, pero no porque haya firmado un contrato millonario con alguna marca, ni porque se suba de nuevo a las pasarelas, sino porque nada de esto lo necesita para embolsarse el año unos 6 millones de euros, todo gracias a sus propios productos que vende bajo las firmas Rimmel y Topshop. El sello Kate vende y mucho. Como desvela el diario El Mundo, sus dos empresas tienen unos activos económicos estimados en 20 millones de euros. Las marcas la desean para sus campañas porque saben que Kate es sinónimo de éxito. Muestra de ello es que la carismática modelo está en la lista Forbes de los más ricos. Medios ingleses apuntan a que su patrimonio estaría cerca de los 55 millones de libras, unos 69 millones de euros, lo que la convierte en una de las modelos más ricas del Reino Unido. Sin duda que a sus 40 años Kate Moss ha sabido reciclarse.